Un buen día. Ahora vamos a ver cómo agregar una firma electrónica a un documento usando Acrobat. Para ello nos vamos a hacer la barra de herramientas, más herramientas, y hay una parte donde dice certificados. Abrimos certificados y una parte superior nos abre una barra de certificados. Voy a seleccionar, esto que dice certificado, firma visible. Aquí le pongo en dibujar la nueva firma en un rectángulo, le digo que sí, le doy OK, y dibujo donde deseo que aparezca la firma. Y luego me aparecen las firmas que tengo aquí disponibles. Si deseo agregar otra firma, la voy a la parte inferior donde dice configurar una nueva digital ID. Acá tengo diferentes opciones. En este caso vamos a usar una que tengo desde un archivo, es decir, la que me dio el proveedor de firmas digitales. Selecciono la segunda opción, continuar. Aquí voy a explorar el archivo. En este caso aquí tengo la firma. Bueno, esta tiene una extensión P12 o también puede tener extensión PSX. Le digo abrir. Y aquí voy a colocar la contraseña de esta firma. Y le doy continuar. Aquí me salen los detalles de la firma que tiene. Y le digo continuar. Luego ya me aparece aquí la firma. Y le voy a poner continuar. Ahora, aquí me sale la vista previa de cómo va a aparecer mi firma. Si deseo la puedo editar. Quiero que cargue una imagen o solamente texto. O dibujarla. Como quiera. En este caso le puse una imagen que me muestra el nombre, la fecha. Y le doy guardar. Aquí tengo un campo que me permite seleccionar las acciones luego de aplicar este ejercicio. Le puedo poner que no están permitidos los cambios. Pongo la contraseña. Hago clic en revisar. Luego en firmar. Me pide el nombre del nuevo archivo ya firmado. Le voy a reemplazar el actor. Y listo. Yo tengo la firma digital. Como podrán ver. Es sumamente sencillo. Gracias. Gracias. Y listo.